Música Bueno, acá estamos saliendo de Mar de Tuyú Día horrible con lluvia Nuestro destino es Mar del Plata Vamos a pescar con Aquafish Si es que el tiempo nos deja Esperemos tener suerte y poder salir a pescar en busca de los limones Junto a la empresa Aquafish Bueno, llegamos a las 6 y media de la mañana Al Club Motonáutico de Mar del Plata Un día que se presentó con lluvia durante el viaje Ahora está un poco mejor Así que tenemos un desafío grande y muy lindo a la vez Vamos detrás de los peces limón La especie más veloz, si se quiere, de la Argentina Y contamos con los excelentes servicios de Aquafish Los precursores en cuanto a la pesca con señuelos en el mar argentino Ya abordamos la embarcación Y les mostramos la salida de pesca Música Cantidad de tripulantes, vecino y venta, cambio Quince tripulantes en total Y en el millón de tripulación Vamos a sonar a Banco Patria Norte En la próxima de 18 horas ¿Cómo estás Mariano? Buen día, tanto tiempo Gabriel ¿Todo bien? ¿Y vos? ¿Una nueva aventura a Limón? Vamos a ver cómo nos va hoy Lo maniero, a ver qué pasa Y bueno, el jueves noventa, ayer cero Así que, así están, así son Bueno, ya sabemos que es una de las especies más deportivas que tenemos Así que, la tenés clara con esto Hace años que venís Nunca la tenés clara Nunca, con estos bichos nunca Ellos la tienen clara Ellos sí, hacen lo que quieren Pero bueno, vamos a ver si tenemos suerte Vamos con todas las ganas Dale Algo va a salir Dios quiera Vamos con todas las ganas 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 ¡Gracias! ¡Gracias! No, 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 no No, 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 no Música 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 ¡Atrón, en el segundo! ¡Atrón, en el segundo! ¡Atrón, en el segundo! ¡Atrón, en el segundo! ¡Será que voy! ¡Pásate, pasa atrás! ¡Dámelo, dámelo! ¿Y que se enganchan en el avión ahí? ¡Ah, en el avión! ¡Ven, ven! ¡Pasá, pasá, pasá! ¡Pasá, pasá, pasá! ¡Atrón, con la caña! ¡Con la caña, con la caña! ¡Atrón, con la caña! ¿Eh? ¡Con la caña! ¡Eso, disfrutálo, disfrutálo! ¡Cosín, vosín! Es un tipo de recién llegadíos Me tenés uno a la punta, a ver A ver, subo No, 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 no te dejo Si levantar la caña no perdés ¿De quién está caña? No, 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 no. Te ven que dejamos pasar ahí Ya se te mete en el barco Ya está arriba y ya está de aquel lado Natalia, guarda que tengo dos pescados Tengo acá, tienen que pasarse para otro lado Gracias, gracias ¿Para qué lado o para adelante? ¿Para qué lado o para adelante? ¿Para la copa no? Si Si Pasa, pasa Ahora viene otro No, no, no No, no, no Ahí está Aguantalo, aguantalo, aguantalo Hay anchovas todas Hay anchovas grandes Están teniendo anchovas Hay anchovas hermosas Hay anchovas ¿Quién tiene limón? ¡Maurís! Kisela Una vuelta más Bien, ahí vamos ¿Quién es? Mío, Sacrución Buen limón Buen limón Buen limón Buen limón Gracias por ver el video. 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 Gracias. Gracias. Hola Roberto. Tómatele. Gracias. 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 Gracias.